Baúl de los recuerdos La noche se hizo en mí cuando te fuiste y yo creí morir sin tu querer La noche se hizo en mí con tu partida y para qué vivir si ya no estás en mí ni es mío tu querer La noche se hizo en mí